Con Gatorade, la ciencia juega a tu favor. Mereces refrescarte con Benedictino. Vive a fondo. No te puedes perder el 3x1 de Corona. Llévate toda la tienda. Vosé, la serie. Nuevo episodio cada jueves en Paramount Plus. El discípulo del chef. Últimos capítulos. Y pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan. Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en Chilevisión. En este día viernes 18 de noviembre hay muchas informaciones que revisar en esta jornada calurosa en buena parte del país. Y vamos a comenzar con un tema que probablemente se va a tomar la discusión en los próximos días. Que ya viene siendo mencionado desde hace algún tiempo y que tiene que ver con la probable alza en los pasajes del transporte público acá en la región metropolitana. Hoy distintas autoridades de gobierno se refirieron precisamente a esa eventual alza en las tarifas. El ministro Mario Marcel señaló que no van a tener alzas repentinas ni bruscas en las tarifas del transporte. La ministra Camila Vallejo también se refirió a este tema planteando que se va a buscar una fórmula gradual lo más atenuada posible. Las autoridades entonces poniendo el foco en que esto no tenga un impacto demasiado importante en el bolsillo de las personas. Pero sí planteando y confirmando que se viene precisamente esa alza en las tarifas. Recordemos que se mantienen congeladas desde las movilizaciones del 2019. Fue precisamente un alza en los pasajes lo que detonó las manifestaciones del estallido social. Por eso es un tema sensible. Y el ministro Mario Marcel fue consultado hoy sobre la idea de avanzar en este descongelamiento, por así decirlo, del precio del transporte público. Señaló también ahí el ministro que no es posible mantener de manera indefinida estos precios, que la economía tiene que ser capaz de adaptarse. Vamos a escuchar precisamente cuáles fueron las declaraciones del ministro de Hacienda. El transporte público no ha estado congelado durante más de dos años. Por supuesto que iniciar la normalización tendrá que hacerse con oportunidad, con gradualidad y con debida consideración de la situación económica de los hogares. Este es un mensaje para la población. No hay que preocuparse en el sentido de que no vamos a tener alzas repentinas ni bruscas de tarifas del transporte colectivo. Lo que se haga será con gradualidad, con prudencia y con respeto y con consideración de la situación económica de los hogares. Si bien uno no puede mantener congelado eternamente el precio de la locomoción, entendemos y somos muy conscientes de la situación económica actual. Lo que estamos haciendo es justamente compatibilizar las mejores alternativas y tiempo, pero sea cual sea la decisión, siempre se va teniendo la gradualidad como base de la decisión. Bajo ningún escenario se ha evaluado una alza de la magnitud que algunas voces han levantado comentando cifras de 80 pesos. Eso nunca lo hemos evaluado. Bueno, había sido el propio ministro de Transportes el que ya había adelantado a mediados de este año esta posibilidad de que se registrara un alza en las tarifas. Recordemos que en el marco de sus actividades en la APEC en Tailandia, el presidente Gabriel Boric también se refirió ayer a este tema, señalando que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo y que por lo tanto hay que llegar a un equilibrio. Esas fueron sus palabras, confirmando sí que el gobierno está evaluando una fórmula para minimizar el impacto de una eventual alza en el precio del transporte público, descartando que se extienda este congelamiento en las tarifas. Las dudas estarían más bien centradas en cuándo se produciría esa alza en los pasajes y a qué se refieren con la gradualidad. Escuchemos también las opiniones que han surgido de parte de algunos parlamentarios sobre este tema. El alza en el costo de la vida sigue afectando a las familias chilenas y por lo tanto me parece bien que el gobierno evalúe todas las herramientas que estén a disposición para ayudar a paliar ese efecto en el bolsillo de las familias de nuestro país. Uno de los principales factores sin duda es el transporte público y hay que ver efectivamente la viabilidad técnica y también de recursos de avanzar en una medida como esa. A un escenario inevitable del alza del transporte que en algún momento tiene que llegar, nosotros decimos quizás este no es el momento por la inflación que hay en el país, por el momento económico que existe, porque le haríamos más difícil la vida a la ciudadanía en este preciso momento. Entonces que esperemos a un mejor momento económico que podría ser hacia finales del 2023, que es lo que nos dicen las proyecciones económicas, para un descongelamiento de la tarifa. Efectivamente es insostenible mantener congelados los precios de la locomoción, pero también le digo a los que hicieron campaña con eso, incluso hablando de los 30 pesos, que fueron irresponsables al prometer algo que ellos sabían que era imposible de cumplir. Realmente el día de hoy, con la inflación que tenemos, con lo que tiene el costo de la vida para todos los chilenos, creo yo que se podría posponer y esperar esas cifras que el ministro Marcel nos ha dicho que van a venir, que es una baja de inflación, quizás también una baja en el precio de los combustibles, todas esas cosas podrían ayudar para elegir un mejor momento. Claro, ahí veíamos la variedad de opiniones que hay sobre este tema, de hecho desde Apruebo Dignidad, del propio sector político del presidente Boric, estaban planteando algunos que se tratara de mantener congelada la tarifa del transporte público, pero ya me has escuchado ahí en la opinión de las autoridades de gobierno que eso es muy complejo. Recordemos también que este precio se fija por un panel de expertos, ese panel considera ahí en el precio lo que tiene que ver con la inflación, el dólar, el precio de los combustibles y ya a mediados de este año ese comité de expertos había planteado que era necesario subir el precio de los pasajes. Escuchemos qué es lo que opina la gente, aquellos que se van a ver afectados precisamente con esta alza en los pasajes y también a un experto para referirse a lo que va a ocurrir supuestamente el próximo año. Está todo tan caro, es lógico que tiene que subir, un precio razonable pero tiene que subir. La gente no va a pagar, ¿tú crees que se va a arreglar? No, si esto no se arregla con que paguemos los que pagamos el pasaje, se arregla con que arreglen los sueldos. Los que pagamos el pasaje somos los que pagamos el pato. Creo que si sube el pasaje actual sí va a haber más evasión porque ya con el precio actual hay gran porcentaje de evasión. Estas alzas tienen que hacerse de manera gradual, informada a los usuarios y tiene que llevarse a cabo con un plan que al mismo tiempo ataque la evasión. No puede ser que solamente algunos vayan a pagar estas alzas en el concierto internacional y la gran mayoría o una mayoría importante de las personas no esté pagando su tarifa. En resumen, se descarta que se vayan a mantener congeladas las tarifas en el transporte público. Ahora la duda está planteada respecto a la gradualidad, ¿cómo va a ser esa gradualidad? ¿En qué se va a expresar? ¿Y cuándo sería la fecha en que se va a concretar precisamente esa alza en los pasajes? Vamos a seguir por supuesto pendientes de ese tema. Nos vamos a ir ahora, eso sí, hasta Tailandia porque continúa esta intensa agenda de actividades del presidente Gabriel Boric. Recordemos que está ahí en la APEC sosteniendo una serie de reuniones y Antonio Ruiz nos va a contar qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Antonio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes allá en Santiago de Chile. Buenas noches aquí en Bangkok, Tailandia, la sede de esta cumbre APEC. Por eso el presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra aquí en el sudeste asiático y ya desarrolla su segunda jornada de actividades. Les cuento con varias actividades, el retiro de líderes temprano por la mañana en la sede de esta cumbre APEC donde se dan cita a las 21 economías del Asia y Pacífico. Pero un poquito más tarde el presidente de la República, Gabriel Boric, concretó su anunciada y esperada reunión bilateral de las más importantes que está teniendo aquí en Bangkok. Con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, uno de los principales líderes mundiales que tuvo espacio allí para su reunión con el presidente de Chile. Justo un día de que el mandatario chileno sostuviera, señalara y defendiera la postura de nuestro país de tener soberanía frente a la guerra comercial. Que llevan hace ya largo tiempo el gigante asiático también con Estados Unidos. Una reunión bilateral que se prolongó por espacio de unos 30 a 35 minutos y donde el presidente de China invitó al mandatario chileno para que visite Beijing. Para una visita oficial probablemente en el año 2023, el próximo año para que el mandatario chileno también llegue hasta la República Popular a China. Una reunión cuya versión oficial fue entregada por la canciller chilena, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien dio cuenta de esta reunión con el líder chino, Xi Jinping, y también de otras reuniones bilaterales que también se desarrollaron durante esta jornada aquí en Bangkok, por ejemplo, la reunión bilateral con Vietnam y también con Australia, espacio allí para conversaciones por el TPP y las llamadas cartas laterales que está impulsando también nuestro país para la solución de controversia respecto de este acuerdo transpacífico que involucra a 11 naciones, entre ellas nuestro país. Pasemos a escuchar, si les parece, la versión oficial de las reuniones bilaterales que ha tenido el presidente de Chile durante esta jornada aquí en Bangkok, la más importante, por cierto, con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En estas bilaterales, bueno, se trataron obviamente distintos temas de la relación bilateral con cada uno de aquellos países, como también en el caso de Australia, conversamos sobre el tema del TPP y los mecanismos de solución de controversias, donde existe un acuerdo entre ambos gobiernos sobre la necesidad de fortalecer estos mecanismos de solución de controversias. Con Vietnam, ese también fue un tema que planteamos además de la relación bilateral y finalmente con el presidente de China, se comentó también de la relación bilateral y el presidente de China invitó al presidente Boric a realizar una visita oficial durante el próximo año. Además, hoy día el presidente participó en la mañana en el retiro de los líderes de la PEC, esa es una reunión que se hace que es reservada, solo están los líderes, donde hay una conversación informal entre ellos sobre los distintos temas que hemos estado abordando en la PEC, y también el presidente participó en un diálogo con la ABAC, que son los empresarios y empresarias que forman parte de la APEC. Sí, gestiones importantes entonces las que está realizando nuestro país en el marco allí de las conversaciones por el TPP-11, que recordemos ya fue aprobado por el Congreso Nacional en nuestro país, y se está a la espera ahí de que el gobierno de Gabriel Boric pueda suscribirlo. Mientras tanto, allí las negociaciones para estas llamadas cartas laterales que supimos durante la jornada del día de ayer que Canadá finalmente no suscribirá. Las conversaciones, las reuniones, las actividades del presidente Gabriel Boric y la delegación chilena en el marco entonces de esta cumbre APEC 2022 aquí en Tailandia, que ha retomado la presencialidad tras los complejos años de la pandemia. Les cuento que también en las próximas horas el presidente Gabriel Boric se va a trasladar hasta el Palacio Real de Bangkok para tener allí su encuentro con el rey de Tailandia, también con la reina consorte en actividades ya más protocolares, no tan políticas dentro de su participación en la cumbre de Asia y Pacífico. Mañana día sábado es el retiro final de líderes, la jornada final donde se esperan también las principales conclusiones de esta importante instancia multilateral que pone a Chile frente a frente con importantes potencias mundiales, entre ellas, por cierto, Estados Unidos, Canadá y también las principales de esta parte del mundo. Nos despedimos junto a Orlando Chales a esta hora de la noche, una leve llovizna aquí en Bangkok, Tailandia. Adelante ustedes allá en Santiago. Así es, muchas gracias Antonio por este reporte, seguimos pendiente a lo que va a ocurrir el día de mañana. Que estés muy bien, buenas tardes. Vamos ahora con un registro que muestra el momento exacto en que un chofer de una aplicación de transportes es víctima de un violento asalto, todo esto en la comuna de Cerro Navia. Max Frick nos va a entregar más antecedentes. Max. Hola Pati, muy buenas tardes. Sí, una situación que se viralizó a través de redes sociales con un conductor que efectivamente toma a un pasajero en el contexto de estas app de transporte de pasajeros de aplicaciones en teléfonos móviles. Bueno, esta persona nos relataba hoy en día muy temprano que fue a dejar a un pasajero a la comuna de Renque y posteriormente cuando venía de vuelta hacia el sector oriente de la capital, le salta un llamado de otro pasajero. Él ingresa a un lugar y ve que efectivamente no cumplía con algunas de las medidas básicas de seguridad que les exige la aplicación. Por lo tanto, decidió no entrar a este pasaje. Al ver que sale la persona, esta persona primero intenta subirse en el asiento del copiloto y él le dice que no por temas de seguridad y todo y lo sienta atrás. Bueno, esto fue fundamental para la seguridad de este conductor que tenía una mica transparente que evidentemente pone una suerte de barrera entre el conductor y los pasajeros que van sentados atrás. Al transcurrir un par de cuadras en calle Matías Catrillanca, este sujeto pasa la mano por debajo de esta mica y le activa el freno de mano al conductor y le insiste en que se bajara del vehículo, que se lo entregara, pero sin intimidarlo aparentemente con nada. Por lo tanto, el conductor se da cuenta de esta situación y toma una máquina de electrochoc que tenía a su mano, algo que evidentemente lo utiliza para defenderse de posibles asaltos. Y ante esto aparecen otros sujetos, uno incluso con un arma de fuego. Por lo tanto, el sujeto que se va a aproximar al vehículo con esta arma es visto por el conductor, quien acelera y finalmente deja a este pasajero en esa calle de la comuna de Cerro Navia, logrando huir del lugar sin ser asaltado. Dice que es una situación tremendamente compleja la que pasó ayer y que lo salvó esta mica que él mismo instaló entre el asiento de atrás y el asiento del conductor. Además, este electrochoque que él dijo incluso que pretendió usar, pero afortunadamente no llegó a concretarlo porque esta persona se bajó antes de cometer el robo del vehículo. Vamos a escuchar un pequeño ambiente registrado con la cámara GoPro, la cámara de seguridad que tenía este conductor dentro del propio automóvil. La cámara de seguridad ¡Bájate, bájate, bájate! Espérate, espérate, espérate. ¡La abuela, bájate por la abuela! Ya, sí, me voy a bajar, me voy a bajar. ¡Me voy a bajar! ¡Bájate! ¡Me voy a bajar! ¡Por la abuela! ¡Sí, tranquilo! ¡Me voy a bajar! ¡Bájate por la abuela! ¡Me bajó! ¡Me bajaste por la abuela! Bueno, esta persona nos decía que lamentablemente hoy en día los conductores que utilizan la aplicación Uber como choferes están atados a muchas restricciones y que lamentablemente no solo son víctimas de asaltos, sino también ellos esperan que pronto se promulgue esta ley que les permita trabajar tranquilamente porque dice que pese al pago de impuestos que son altos ellos además son fiscalizados e incluso se les quitan sus vehículos debiendo pagar altas multas, partes también y posteriormente incluso la estadía del vehículo en el corral. Vamos a escuchar lo que dijo este conductor que ayer tomó una decisión bastante osada que fue no entregar el vehículo a este delincuente que aparentemente estaba en concordancia con otro que se iba a subir armado para quitarle el vehículo, pero la rápida acción de este chofer de Uber impidió que le quitaran su vehículo. Escuchemos lo que nos dijo durante esta mañana cuando presentó además la denuncia acá en la comisaría de las Condes. A mí lo que me salvó la vida fue que yo en mi vehículo instalé una mica protectora que divide a la parte del pasajero de la parte de adelante. Los choferes que manejan las aplicaciones, el 99% no tiene ningún tipo de protección y está corriendo el riesgo de que le suceda lo que a mí me sucedió que gracias a Dios se me ocurrió colocar esto porque usted las noticias publicaron hace un tiempo atrás un señor que se le pasaron del asiento para atrás para adelante. ¿Usted tenía algo para defenderse, un electrochoc? Tenía un electrochoc. ¿Y usted lo activó para que él se diera cuenta? No, no, alcancé. Me hubiera gustado hacerlo para que el gallo sintiera dolor, pero no lo pude usar. Él lo vio y se asustó y se fue. Bueno, esta denuncia ya está siendo remitida desde la Fiscalía de las Condes hacia la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que es el lugar donde se ejecuta el delito. Ahí está el principio de ejecución, por lo tanto, va a ser otra fiscalía la que la va a tener que investigar este caso. Está la cuenta desde la cual se solicitó el vehículo de la aplicación de transporte de pasajeros. Está, además, el rostro muy visible de este sujeto que intenta cometer el delito. Por lo tanto, ahí hay varios elementos para poder identificar a este sujeto que incluso podría componer una banda dedicada a este tipo de ilícitos que ya lo hemos visto anteriormente. Hay que recordar que hubo un video también viralizado hace un par de meses en Puente Alto en donde también una conductora se salvó tras ser intimidada por un grupo de sujetos. Bueno, al parecer estas bandas proliferan y son cada vez más recurrentes estos delitos en los cuales tratan de engañar a los conductores de transporte de aplicaciones con falsas carreras que terminan siendo finalmente asaltos para robarle sus vehículos. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros, que ya recepcionó la denuncia de esta persona y está indagando de quién se trataría este misterioso sujeto que se subió al vehículo para tratar de hacer este delito. Escuchemos. Mediante la plataforma lo requirió, aborda el vehículo este sujeto y el conductor se percata que un poco más atrás habían dos sujetos más que intentaron también subirse, por lo cual el conductor acelera y en el trayecto el delincuente lo intimida de forma verbal y por intermedio de una placa, por la parte baja del vehículo, le activa el freno de mano y esta persona que aborda el vehículo no portaba ningún tipo de arma. Efectivamente, el sujeto que aborda, al momento de abordar, hay dos personas más que tratan de acercarse al móvil y uno de ellos aparentemente habría portado un arma. Ya. Bueno, está ya por lo menos la denuncia hecha, por lo tanto el Ministerio Público puede encargar esta investigación a alguna policía especializada, puede ser la Brigada de Robos, puede ser el Departamento S9, incluso el CEP de Carabineros teniendo en cuenta que se podría tratar de una banda dedicada al robo de vehículos. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a Talca, donde se produjo una noticia realmente lamentable, ya que un hombre de 36 años murió tras una golpicia propinada en el contexto de una detención ciudadana. Este hombre de aproximadamente 36 años se le acusaba de haber ingresado a robar a un domicilio en la Villa de las Américas, en la ciudad de Talca. Bueno, tras ser sorprendido, arrancó, fue detenido o retenido, mejor dicho, por residentes que aparentemente le habrían propinado tan golpiza que al ser llevado hasta el SAR de las Américas para poder constatar las lesiones, carabineros al descenderlo del vehículo policial, se dan cuenta que no tenía vida. Inmediatamente se le informa a la Fiscalía Local, está dispuso que el abrigado de homicidios trabajara para poder esclarecer este hecho que, la verdad, Pati, lo veníamos vaticinando hace mucho tiempo. Siempre que veíamos noticias de detenciones ciudadanas se podían apreciar personas golpeando a los presuntos autores del delito, algo que es absolutamente fuera de la ley. Acá lo que hay que hacer es retener a la persona y entregársela a la policía, porque lo que puede pasar en este caso, en donde ya se enuncia incluso que hay una persona que estaría detenida, es que usted puede pasar de víctima o de testigo a ser victimario, estar sentado en el banquillo de los acusados, si se llega a comprobar que existe algún golpe o visida que puede haber terminado con la vida de este sujeto ahí en Talca. Vamos a escuchar lo que dijo la PDI tras este caso realmente impactante que ocurre allá en la región del Maule. Estamos hablando de una persona de sexo masculino, aún está sin identificar, estamos trabajando con peritos en huellas para poder lograr su identificación, de una persona joven, de cabello corto, de Morena, de entre 25 a 30 años de edad, podría ser un poquito menos, que Carabinero habría adoptado un procedimiento a solicitud de vecinos de un sector aquí cercano al consultorio, aquí en la ciudad de Talca, por una persona que habría cometido algunos delitos y que ellos lo habrían sido detenido. En esa circunstancia llega a personal de Carabinero, donde encuentra a esta persona, reducida ya por parte de vecinos, el cual se encontraba inconsciente. El Carabinero procede a traerlo al notar que no reaccionaba inmediatamente, desde el lugar de la detención hasta acá lo traen y aquí se contata que venía fallecido, ingresa fallecido. Bueno, un hecho gravísimo que va a investigar la policía de investigaciones a través de la brigada de homicidios Patti. Lamentablemente, hay que recordar que por mucha indignación que siente una persona a la hora de ser víctima de un delito, no se puede actuar de esa forma, no se puede justificar un hecho así. Y además hay una persona detenida que ahora va a tener que responder ante la justicia por este delito de homicidio si se llega a comprobar su participación en esta golpiza. Claro, entendiendo ahí que eso tiene consecuencias mucho más graves. Muchas gracias, Max, por contarnos sobre todas estas informaciones. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con este insólito robo. Tres sujetos robaron un montacargas desde una empresa en la comuna de Conchalí. ¿Cómo se efectuó este robo? Se lo preguntamos a Abelino Martínez. Abelino. Hola, buenas tardes. Patricia, saludarlos también a todos en sus casas. Este robo ocurre a las 21 horas, más o menos con 30 minutos, cuando tres individuos llegan hasta Avenida Eduardo Frei Montalva, a la caletera de Américo Vespucio, para ingresar hasta la empresa Janssen, desde la que sustraen finalmente un cargador frontal, avaluado en más de 150 millones de pesos. Estos tres individuos, como les decía, sacaron este cargador frontal que se encuentra a mi espalda, que ustedes ahora lo están viendo en imágenes en vivo, porque fue recuperado hace muy pocos minutos atrás por carabineros de la comuna de Peñalolén. Precisamente la víctima alertó a carabineros de que estos individuos estaban con este vehículo, un vehículo bastante grande, que además se presumía en algún minuto durante la mañana que tras sacarlo desde las dependencias de la empresa lo habrían subido probablemente a algún cargador bajo para poder transportarlo, porque estos vehículos además no andan muy rápido, por lo tanto era bastante fácil que carabineros pudiera darle alcance. Pero fíjense que desde la comuna de Conchalí alcanzaron a llegar hasta Peñalolén con él andando, hasta que finalmente lo comenzaron a seguir los dueños de la empresa que afortunadamente habían instalado un GPS en esta enorme máquina y la mayoría de ellas también, por supuesto, están en lugares ocultos para que estos delincuentes no puedan encontrarlos y desactivar ese dispositivo. Afortunadamente no pudieron hacerlo y ellos estaban en la comuna de Peñalolén conduciendo este vehículo por las calles además de la comuna cuando fueron interceptados por carabineros. De los tres individuos que ingresaron anoche hasta esta empresa en Conchalí, hasta la empresa Janssen desde donde sustrajeron rápidamente este vehículo, dos de ellos se encuentran detenidos, son dos chilenos mayores de edad, uno posee antecedentes por el mismo delito. Además, manejar este tipo de vehículos no es fácil, una persona que por ejemplo maneje un vehículo sedán que tenga una licencia B no va a poder manejar uno de estos vehículos, no tienen el mismo funcionamiento que un automóvil convencional o por ejemplo que una micro o un bus que podría alguna persona pensar que de repente es tan fácil robarse este tipo de vehículos, no, no es tan fácil, hay que tener expertise por lo tanto también se sospecha y se investiga que probablemente este vehículo fue encargado por robo y la persona que se lo robó es un experto en el manejo de este tipo de vehículos además. Bueno, él ya se encuentra afortunadamente detenido. Tenemos antecedentes que nos entregó Carabineros cuando recién ocurre este hecho. Vamos a pasar a revisarlas. Una empresa ubicada acá en la comuna de Conchalí es afectada de un robo puntualmente de una maquinaria tipo cargador frontal. Específicamente esta se encontraba estacionada en un lugar frente a la empresa monitoreado vía cámaras de seguridad por los guardias y los sujetos que la sustraen ingresan por un sitio de Iriazo contiguo a este estacionamiento. encienden la máquina de un método que no está determinado todavía rompen el portón de ingreso que lo utilizan para salir y se anda la fuga en una dirección desconocida. Yo creo que hay impotencia. Las dos cosas porque usted trata de cuidar sus cosas y no con mucha seguridad que le mantenga a la empresa igual siempre se meten. Puede que sea por encargo o tal vez no por hacer daño o no. ¿Qué más se puede esperar ahora? El delincuente ahora está en todos lados. Ya sea que roben maquinaria o se meten en alguna casa o lo que sea siempre hay una facilidad para el delincuente para meterse en algún lado. Conversamos con varios proveedores clientes y expertos también en este tipo de maquinaria pesada nos explicaban que la más barata podría llegar a costar aproximadamente 70 millones de pesos las más costosas incluso superan los 500 millones son apetecidas por los delincuentes porque si es que logran finalmente escapar con ellas pueden desarmarla y venderla por repuestos. En otros casos además también este tipo de vehículos en particular son robados por encargo dado que pueden clonar esta máquina y nos decían por ejemplo expertos y carabineros que en algunos casos han conocido por ejemplo de robos en el sector de Coquimbo de este tipo de maquinaria que luego aparece en Puerto Montt o en diferentes zonas de nuestro país por supuesto clonado. De inmediato la persona que se lo tenga como dueño cae detenido por el delito de receptación comprar cualquier tipo de vehículo en nuestro país robado está prohibido y la persona que lo hace arriesga finalmente también 5 años de cárcel por el delito de receptación. Como les decía yo conversamos con varios proveedores de esta empresa en particular durante esta mañana cuando estaban allí en el lugar reparando las rejas con la que además el sujeto votó con esta misma pala del cargador frontal la reja para poder escapar conversamos también con carabineros que como les decía yo al principio de este despacho finalmente logró recuperar esta máquina en la comuna de Peñalolén desde Conchalí hasta Peñalolén donde vieron estos individuos prácticamente durante toda la madrugada manejando por la vía pública hasta que finalmente fueron interceptados por personal de carabineros gracias a un dispositivo GPS que tenía esta máquina y que por supuesto los dueños fueron siguiendo hasta que finalmente carabineros les da alcance. tenemos declaraciones de los proveedores que les comentaba yo los clientes y también de carabineros se imagina que hay una máquina de esta hay operarios faena trabajo y estos equipos son especializados no cualquiera los tiene ni los compra los compra con faena específica me imagino el esfuerzo que ha hecho Jansen para traer equipamiento específico traerlo montarlo ponerlo en Chile para que una faena se compre y finalmente viene un gallo y se lo roba con la facilidad que lo roban pero puede ser por el cargo la máquina está nueva entonces están nuevas son personas que tienen conocimiento no es fácil no es fácil además que tienen que operarla tienen que levantar el balde y es una máquina de un cargador no es una retro es un cargador durante la mañana en la comuna de Peñalense recibió un comunicado telefónico a la unidad base en donde la víctima manifestaba que lograron ubicar una máquina industrial que había sido robada el día de ayer desde la comuna de Conchalí el cual él mismo iba en el seguimiento y le iba entregando el comunicado al telefonista de la 43 comisaría es por ello que el telefonista entrega el comunicado a los dispositivos que andaban en la población logrando ubicar esta máquina industrial que es bastante grande y logrando interceptarla y detener a dos individuos que iban al interior de esta máquina industrial sí Abelín nos llama mucho la atención porque es un vehículo grande vistoso fácil de reconocer además complejo de manejar por eso lo llamativo de este robo pero además de este tema te quería preguntar también por otra información que tiene que ver con un grupo de fiscalizadores que fueron agredidos y ahí tengo la duda entiendo que es el mismo grupo que hace algunos días atrás tú nos contabas que también casi fueron atropellados por un bus si conversábamos precisamente con trabajadores de ese grupo en particular que tuvo y que sufrió esta agresión durante la semana pasada que tú bien lo recuerdas fueron prácticamente atropellados por un individuo que se negó a ser fiscalizado el conductor de un bus y que los chocó en varias oportunidades bueno ese mismo equipo nos envió ahora otra agresión de la que lamentablemente también habrían sido víctimas sus compañeros hoy muy temprano a eso de las 9 de la mañana por parte de un motociclista particular esto en la comuna de Maipú ellos se encontraban por supuesto realizando fiscalización al transporte público y también a vehículos motorizados es decir motociclistas ellos hacen que este conductor se detenga les piden que se detengan y cuando el conductor se percata de que el fiscalizador está anotando la patente de la motocicleta este sujeto sin mediar palabras se acerca y lo golpea en el acto todo esto ocurrió a eso de las 9 de la mañana lamentablemente en ese lugar en ese minuto no se encontraba personal de carabineros porque recordemos los fiscalizadores del ministerio de transportes pueden realizar esta labor sin la presencia policial sin embargo la utilizan muchas veces como apoyo en este caso han debido no utilizarlas porque hay una baja dotación policial lo saben todos en la mayoría de las comunas y finalmente los funcionarios están cumpliendo solos esta labor de fiscalización y finalmente aparece este motociclista quien sin mediar palabras como les decía yo golpea al fiscalizador porque estaba anotando básicamente la patente de la motocicleta es decir se percató de que iba a ser infraccionado y antes que le dijeran absolutamente una palabra él llega y golpea de inmediato al fiscalizador afortunadamente andaba una patrulla de carabineros por el lugar por supuesto de inmediato tomaron este procedimiento y tanto el afectado el funcionario afectado como el motociclista fueron derivados hasta un centro asistencial para constatar lesiones en todo caso nos comentaban los funcionarios que tras recibir la agresión el funcionario no respondió por lo tanto el motociclista no sufrió ningún tipo de lesión él fue identificado como Carlos Rodrigo Tapia Sánchez el sujeto que golpea a este fiscalizador sin mediar absolutamente ningún tipo de discusión ni palabra quedó citado por supuesto para responder por este delito y también por la infracción que se le cursó debido a que por eso fue además detenido durante este control de tránsito pero fue dejado en libertad dado que afortunadamente las lesiones del fiscalizador son menores pero este tipo de situaciones nos muestran que lamentablemente como les contábamos durante la ocasión anterior con este choque este micrero que finalmente chocó en varias veces a los fiscalizadores que son constantemente víctimas de ataques de conductores ofuscados que en este caso solamente deberían entregar sus documentos aceptar el parte y finalmente lo que la normativa indica nada más si admirable ahí el control que mantiene el fiscalizador porque no no responde no golpea de vuelta afortunadamente esto se resuelve también ahí con la intervención de carabineros pero queda muy en evidencia lo difícil que es esta labor que cumplen los fiscalizadores Abelino Martínez muchas gracias por todas estas informaciones muy buenas tardes bueno y se está realizando una intensa búsqueda de una joven de 17 años desaparecida en concepción se le perdió el rastro la tarde del 17 de noviembre cuando salió de su liceo Benjamín Contalba con la información Benjamín si que tal Pati buenas tardes si hay quienes nos ven en sus casas por supuesto es algo preocupante y ante eso mismo ya tú lo comentabas un despliegue importante de búsqueda que ya viene ejecutándose desde ayer el último paraero de esta menor de 17 años de Abigail Elizabeth Rubilar es justamente a las 13 de la tarde cuando se le vio salir del colegio que por supuesto en el que ella se encontraba y aparentemente según lo que nos comentaba el papá es que justamente habría tenido un episodio de estrés esta niña estaba según nos comentaban también las mismas compañeras atareada porque esta época de cierre de año es donde se aproximan varias pruebas y por lo tanto decían que pudo haber sido una de las razones por la que se le ve posteriormente en registro de cámaras de seguridad saliendo del colegio a esa hora esto es en el sector de las Lomas de San Sebastián en la ciudad de Concepción esto es cerca del colegio Kingston College justamente donde ella estudia y es ahí donde también su padre es profesor y posteriormente cuando notan la desaparición de esta persona que era poco usual por supuesto y también su teléfono apagado cuando intentaron contactarla es que inician esta alerta algo que por supuesto tiene que ser advertido cuanto antes ya sabemos que tienen que pasar estas 24 horas para poder establecer esta denuncia por presunta desgracia sin lugar a dudas ya han pasado estas cantidad de horas y también se activaron todos los protocolos conversamos con la policía de investigaciones de la zona en este caso de Concepción y nos decían que ya por orden de la fiscalía se estableció que la brigada de homicidios se haga parte de las pericias por lo tanto iniciaron a eso a las horas de la mañana por lo tanto están aún reuniendo los antecedentes no van a entregar los detalles hasta ahora de la vocería por lo menos la policía de investigaciones porque aún falta recabar todas las diligencias necesarias propias de este tipo de investigaciones en las que no sólo han participado las autoridades de la zona sino también compañeros y compañeras la misma familia también que han tratado de buscar a Abigail justamente porque eso es lo último que se sabe este registro de cámara de seguridad que la muestra saliendo del colegio Kingston College posteriormente para ir al lugar desconocido y es por eso que están intensificando la búsqueda en el sector de las lomas de San Sebastián muy cercano donde está el colegio donde se le vio por última vez y por supuesto esto se amplía a toda la ciudad de Concepción y algo que es muy clave al momento que ocurren estas desapariciones Pati es que se alertan inmediatamente al menos en primera instancia mediante grupos de redes sociales varias personas optan por esto y es ahí donde también se advierte que se crean estos letreros estas imágenes con todas las características necesarias de cómo fue vista por última vez su vestimenta la estatura algunas características físicas claves que permitan establecer estos afiches que posteriormente son difundidos en redes sociales y ustedes también ya los pueden ver tanto en pantalla como en redes sociales y buscan también el nombre de Abigail Elizabeth Rubilar Rivera es algo importante mencionar porque se le vio por última vez con un chaleco café y también con una mochila rosada que son características clave que por supuesto permiten establecer todas las conexiones para dar con su paradero nosotros en tanto conversamos con las amigas y también con el padre por lo tanto les invito a escuchar las declaraciones ella estaba con una mochila color rosado estaba con una polera que se ve en las redes sociales también estaba con lo más distintivo es el buzo del colegio la parte de abajo el pantalón del buzo con unas letras que es KC del Kingston College la otra pista que tenemos que cuando está en Plaza Bélgica hay un sector que creemos que puede haber pasado que hay otra plaza junto pero hasta el momento solamente la Plaza Bélgica es donde tenemos certeza que pudo haber llegado en este sector donde se travió mi hija del Kingston alrededor la mayoría hay cámaras de seguridad pero la mayoría de las cámaras de seguridad son privadas son de los mismos vecinos favor vecino ayúdenme ayúdenme a compartir esto pero compárselo con la PDI nos juntamos hoy día a las 8 ya en avión en la noche hubieron búsqueda y nos juntamos a las 8 con mis compañeras y hemos estado recorriendo aquí Lomas alrededor pero hasta ahora no hemos encontrado nada no hay como ningún rastro de ella además de eso no se sabe por ejemplo si va a ir a la casa una compañera no, no se sabe nada de eso nada si es que justo ahora en esta fecha se hacen pruebas lineales en nuestro colegio entonces estaba igual con todo ese peso y parece que se le juntaban otras cosas entonces igual es preocupante eso nos buscaron por acá otro en Lomas San Andrés nos dividimos en todas partes y hoy día con mis compañeras nos empezamos a buscar a las 8 pero no encontramos nada aún tranquilita no marcaba ni presencia era súper tranquila nunca hablaba yo por lo que sabía era Matea y creo que la molestaban un poco en el colegio pero nunca hacían nada en el colegio por supuesto ante este tipo de casos Pati es importante también mencionar todas las redes de contacto lo ponen en estos diferentes afiches para mencionar el número telefónico es el 56979 41 1901 es el contacto que deja el padre también él dijo que dejó abierta sus redes sociales se llama Rubilar Oses con dos S Rubilar Oses en Instagram donde también pueden establecer las alertas más inmediatas en cuanto a cualquier antecedente que pueden establecer con Abigail esta menor de 17 años con su paradero aún desconocido y por supuesto también alertar ante cualquier novedad tanto a comisarías de carabineros como también a cuarteles de la policía de investigaciones para poder idealmente poder dar con el paradero de esta menor que está desaparecida desde las 13 de la tarde de ayer y continúan ya hoy con las diligencias encabezadas por la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para dar con su paradero claro y que los vecinos que puedan tener algún registro audiovisual de sus cámaras también puedan colaborar con eso para que ojalá se pueda tener alguna información de su paradero muchas gracias Benjamín por este reporte buenas tardes vamos a otro tema a partir de este viernes 18 de noviembre va a comenzar a funcionar el nuevo registro nacional de deudores de pensiones de alimentos este es un mecanismo que busca asegurar el pago de este ítem por medio de diversas medidas legales este es un listado de padres deudores que quedará a cargo del registro civil que fue aprobado por el congreso luego de estas miles de retenciones relativas al retiro del 10% de los fondos de la AFP que evidenció la preocupante cantidad de deudas de pensiones de alimentos y que estaban ahí simplemente sin poder cobrarlas desde ahora los padres o madres que adeuden tres pagos de pensiones de alimentos seguidas o cinco discontinuas van a entrar automáticamente a un listado llamado registro nacional de deudores de pensiones de alimentos quienes se encuentren en él se van a ver imposibilitados de renovar documentos como licencias de conducir o pasaportes también se les van a retener ciertos pagos o incluso la mitad de un crédito que supere la 50 UF entre otras medidas todo esto con el fin de asegurar que efectivamente se pueda pagar esta pensión adeudada solo podrán consultarlo las personas que tengan interés directo en él como el mismo deudor el alimentario es decir a quien se le debe la pensión o su representante legal si es menor de edad los tribunales de familia y entidades afines como las notarías el registro civil etcétera y en Providencia se presentó también hay un equipo de abogadas que van a estar asistiendo legalmente aclarando también dudas a quienes requieran o quieran saber más sobre este registro que empieza a funcionar entonces a partir del día de hoy escuchemos algunas declaraciones sobre este tema la verdad es que a los deudores se les va a hacer la vida imposible no van a poder sacar carnet de manejar no van a poder sacar pasaporte no van a poder les van a poder retener cualquier préstamo o sea de verdad por todos los lados se le va a arrinconar como corresponde llamo a todas las personas a todas mujeres y hombres vecinos de Providencia a los cuales les deben pensión alimenticia que se acerquen aquí a la casona en Miguel Claro porque las vamos a ayudar porque las vamos a instruir y porque vamos a hacer todo lo posible para que efectivamente les paguen en el plazo más breve posible no hay plazo que no se ni deuda que no se pague y llegó el día donde efectivamente entra el registro nacional de deudores de alimentos y los papás porque en su gran mayoría son papás que no han cumplido con su deber porque esto no es un favor siempre ha sido una obligación van a tener que pagar se sepa que en este registro van a entrar todos quienes deban tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos bien vamos a otro tema dos matronas fueron detenidas por la muerte de un recién nacido tras un parto realizado en una casa los especialistas advierten que los partos domiciliarios deben ser planificados y contar con una serie de medidas de seguridad desde este edificio el SAMU recibió una llamada de emergencia a las 8 de la mañana en uno de los departamentos había realizado un parto domiciliario planificado sin embargo algo salió mal el recién nacido presentó complicaciones los paramédicos alertaron a carabineros a raíz de ello es trasladado hasta un centro asistencial que lamentablemente falleció producto de las acciones realizadas durante el proceso del parto carabineros detuvo a dos matronas que asistieron en el parto consentido por los padres la guagua habría llegado sin signos vitales al hospital San Borja una de las tesis es que el recién nacido habría sufrido un paro cardiorrespiratorio la mamá puede tener un control de embarazo normal con un niño de crecimiento de tamaño de todo normal pero el trabajo de parto tiene su tiempo y en cada uno de estos tiempos puede surgir algo imprevisto y esos imprevistos van desde la asfixia la detención de la salida del niño las matronas involucradas enfrentan la investigación de la fiscalía centro norte se están realizando diligencias y esperando informes periciales para que las profesionales sean formalizadas aún se desconoce el delito por el que serían imputadas y es que el escenario de un parto en casa es incierto y al revés el niño puede nacer súper bien y en el momento que la mamá debe sacar la placenta tiene una hemorragia o la placenta no sale bien la mamá puede tener una gran hemorragia y también morir ha vuelto la moda en que las personas quieren tener en sus casas las guaguas pero esto tiene varios riesgos desde la sociedad chilena de obstetricia y ginecología tienen una postura clara dicen que el parto programado para ocurrir en el domicilio se asocia a mayor riesgo de muerte y enfermedad para el feto recién nacido y su madre en este caso también la mamá fue trasladada de urgencia al hospital eran matronas sin embargo habían realizado ciertos procedimientos que no se encontraban dentro de los protocolos bajo este tipo de procedimientos médicos lo que originó que se realizaran diversas diligencias de investigación con la finalidad de verificar su participación punible en el fallecimiento por ahora el ministerio público está a la espera del informe de la autopsia del recién nacido para conocer la causa de muerte la investigación de las complicaciones médicas de este parto en casa que terminó en tragedia recién regresamos con más informaciones y vamos a retomar de inmediato el contacto con Max Frick que nos va a contar sobre este millonario asalto que sufrió un matrimonio de adultos mayores en la comuna de Ñuñoa Max Hola Pati muy buenas tardes un hecho violentísimo que ocurre esta madrugada en la cual esta pareja de adultos mayores son víctimas de un robo dentro de su domicilio por razones que se investigan estos sujetos ingresaron aparentemente saltando la reja y posteriormente forzando una de las puertas del recinto y estas personas se encuentran con estas víctimas dentro de la casa cerca de las 4 de la mañana rápidamente los intimidan con armas comienzan a registrar la casa y son aproximadamente 20 millones de pesos el botín que habrían logrado estos sujetos dentro de este domicilio sin embargo intentaron llevarse un vehículo pero no pudieron solamente tenían las llaves de este automóvil pero lo más probable es que pueden haber huido con una copia de ello por eso un poco la sensación de inseguridad de estas personas que puedan volver a este domicilio a llevarse uno de los vehículos de los cuales tenían llaves o una copia de las llaves de este vehículo principalmente lo que sustrajeron estos sujetos fueron joyas y una colección de relojes por eso la alta cuantía de este robo que sufre este matrimonio de adultos mayores ahí en la comuna de Muñoño vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta de esta situación ocurrida durante esta madrugada mientras un matrimonio de adultos mayores está al interior de su domicilio sienten un fuerte golpe él sale a verificar y se encuentra en el living comedor con cuatro sujetos que habían ingresado a su domicilio de los cuales uno de ellos portaba un arma de fuego según lo que manifiesta la víctima y procede a intimidarlo obligándolo a hacer ingreso hasta su dormitorio nuevamente donde se encontraba su cónyuge ahí lo mantuvieron al matrimonio bajo amenaza mientras que los otros tres sujetos se dedicaron al registro del inmueble y sustraer diferentes especies mayoritariamente joyas bueno un hecho gravísimo en el cual seguramente a través de cámaras de seguridad se va a tratar de identificar a los sujetos que ingresaron a este domicilio intimidando y causando gran temor en esta pareja de adultos mayores que fueron víctimas de este robo con intimidación vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Santiago Centro porque el día de ayer a plena luz del día en la tarde quedó al descubierto un homicidio en las inmediaciones del persa Bio Bio se encontró el cadáver de una persona en la vía pública aún no se ha logrado determinar su identidad pero sí se pudo ver o acreditar por lo menos por la inspección inicial que tenía varias lesiones atribuibles a terceras personas este no es el primer caso que ocurra que se han dado varios homicidios en el sector por eso la preocupación de las autoridades en ese lugar que además es muy concurrido porque es un lugar tradicionalmente comercial por peleas que generalmente se desarrollan en ese sector y que han terminado con más de una persona fallecida vamos a escuchar declaraciones también en este caso en el cual se está buscando intensamente a él o los autores de este crimen el día de hoy en horas de la tarde por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte personal de la brigada de homicidios concurrió hasta la intersección de Calles Bío Bío con Víctor Manuel la comuna de Santiago donde había una persona fallecida al llegar al lugar pudimos establecer que se trataba de un individuo de sexo masculino de entre 50 a 55 años el cual no porta documentos de identidad y habría intervención de terceras personas en el hecho actualmente se está realizando un trabajo científico-técnico del sitio de suceso y paralelamente se realiza un levantamiento de cámaras de seguridad existentes en el lugar con el fin de establecer la criminodinámica del objeto Bueno, un hecho gravísimo y en el cual seguramente ya se están padronando cámaras de seguridad y testigos para poder determinar quién se esconde detrás de este hecho en un delito que lamentablemente ha tenido un buen explosivo en nuestro país y que da cuenta muchas veces como en este caso de hechos en los cuales no son homicidios comunes sino que son homicidios que a veces tienen un contexto de venganza y que son atribuidos hoy al denominado imputado desconocido que es una persona muy difícil de ubicar porque no es una riña que se produce con testigos sino hay personas que pueden aportar por lo menos inicialmente antecedentes acerca de quién sería el autor de este crimen vamos a cambiar vamos a cambiar de información y nos vamos a ir a otro delito similar ocurrido esta vez en la comuna de estación central en donde ayer en la noche del jueves un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado tras salir de su vivienda aproximadamente a una cuadra de su hogar fue interceptado por un vehículo desde el cual se percutan cuatro disparos dos de los cuales le dan certeramente a esta persona quien queda atendida en el lugar es posteriormente trasladado hasta un sapu de los nogales pero lamentablemente en ese lugar se constata el fallecimiento de esta víctima debido a la gravedad de sus heridas la fiscalía determinó que fuera personal del abocar del laboratorio de criminalística de carabineros y también del departamento OS9 los que investigaran este crimen que podría deberse tal vez algún tipo de ajuste de cuenta por la dinámica del hecho vamos a escuchar declaraciones del fiscal que da cuenta también de cómo habría ocurrido este homicidio esta vez en la comuna de estación central una persona que iba circulando por la vía pública al parecer de los primeros antecedentes que hay es que aparece un auto del cual efectúan alrededor de cuatro disparos dos de los cuales lo impactan la zona como el abdomen y en el hombro y eso en definitiva es trasladado al sapu los nogales donde en ese lugar se intentan maniobras de reanimación falleciendo la persona un poco después nos constituimos en el lugar junto con el personal del departamento OS9 de carabineros investigación especializada en este tipo de delitos además de la BOCAR en el departamento laboratorio criminalística de carabineros y están recién trabajando en el sitio del suceso bueno pati es por homicidios como estos dos ocurridos uno en las inmediaciones del persa bio bio y otro en la comuna de estación central que la población en general en Chile está altamente atemorizada porque se están produciendo balaceras se están produciendo agresiones en las cuales la policía no puede identificar rápidamente a los autores de estos crímenes y ellos permanecen en libertad por más tiempo del que nosotros quisiéramos porque si hubiera una rápida detención nos podríamos asegurar que estas personas no volvieran a cometer este tipo de delitos pero eso es lo que pasa a veces incluso en el transcurso de la investigación alguien que es blanco de una investigación por parte de homicidio puede cometer otros delitos en el transcurso de la investigación así que es urgente poder agilizar los procesos y poder llevar ante la justicia a las personas que cometen este delito que es el más gravoso en nuestra constitución porque atenta directamente contra la vida de las personas como es el delito de homicidio claro y para así no tener que estarles contando este tipo de informaciones que lamentablemente tenemos que dar cuenta con mucha frecuencia Max Frick gracias por este reporte buenas tardes vamos con el pronóstico del tiempo ya estamos junto a Eduardo Saez temperaturas bastante agradables para los veranistas para los veranistas ¿cómo está Eduardo? reclamando reclamando con mi comentario exactamente oye ya tenemos en este momento 29 grados en la capital así que la máxima va a estar dentro de lo que habíamos presupuestado de 30, 31 así que estamos dentro del rango ahora hay que prepararse porque la próxima semana viene más calor todavía aún más de hecho hay un aviso por parte de la dirección meteorológica por las excesivas temperaturas que tendríamos la próxima semana y está la posibilidad que tengamos otra ola de calor sería podríamos caminar a la quinta ola de calor del año lo extraño es que este año valga la redundancia lo extraño es que habitualmente hemos tenido entre 8 y 12 olas es lo habitual pero ya este mes podría ser la tercera ola de calor eso te iba a preguntar noviembre parece ser que fue bruja el ascenso respecto a los otros años así que vamos a estar atentos a lo que va a suceder la próxima semana mientras tanto el fin de semana tranquilo porque vamos a estar dentro de lo normal tanto así incluso hasta la playa se va a despejar pero ya les voy a contar veamos primero la imagen del satélite tenemos mucha nubosidad en el sur han caído algunas precipitaciones en los fiordos las lluvias de la región de los lagos fueron delante de la mañana ahora sencillamente nubes en la zona entre la región de la Araucanía en la región de los lagos ha abierto el cielo en gran parte de la zona central pero están ahí los estratos ahí está esa manchita blanca corresponde a la nubosidad costera que de hecho están en la en la Serena en Coquimbo en Huasco Caldera está ahí todavía marcando presencia y mañana va a ingresar un poquito hacia la costa pero como viene desde el sur o más bien desde el oeste viene entrando una un sistema frontal en altura que va a barrer los estratos hacia el interior por lo tanto el sector poniente mañana va a amanecer con niebla pero en la medida que vaya entrando va a ir destruyendo también los estratos de la costa así que amanecería nublado en la mañana después simplemente cielo espejado y cielo espejado que va a durar un par de días así que para mañana impecable la jornada si acaso quiere hacer un paseito hacia la playa miren en este momento lo que les decía la temperatura que está cerca a los 29 grados y la mínima fue 12.5 a las 6 de la mañana con 45 minutos así que una jornada que sigue estando con temperaturas casi veranigas les doy un datito llegan las altas temperaturas y bajan los precios de Corona llévate miles de productos a solo 1.990 pesos ideal para regalar esta navidad además 3x1 en vestuario calzado mujer, hombre e infantil toda la tienda 3x1 aprovecha y combínalos como quieras Corona moda y tendencia al mejor precio veamos otra imagen de la región metropolitana y así como está hoy día mañana vamos a tener algunas nubes altas la costa ha tenido sectores que se han mantenido bastante nubosos como les comentaba con la imagen del satélite pero ya vamos a ir al detalle de lo que va a suceder esta tarde y vamos a ir al extendido les doy otro dato que tu pedido llega a destino nunca fue como Mercado Libre encuentra todo lo que necesitas y recibelo con el envío más rápido de Chile compra en la app de Mercado Libre y comienza a disfrutar tu pedido ya está en camino ya entonces con esta imagen de Santiago tenemos un poquito de bruma pero la temperatura de verdad está bastante agradable las máximas hoy día van a estar ahí prácticamente cerca de los 31 de máxima primero vamos a ver entonces cómo está el resto del país vamos a elegir algunas ciudades regionales porque en el norte 21 grados Ariquiquique prácticamente 19 en Antofagasta la costa se mantiene nubosa en la Serena así que ya van a estar cerca de los 15 grados aproximadamente Valparaíso sigue subiendo la temperatura con el cielo abierto 20 grados va a estar así todo el fin de semana mañana va a estar raro mañana me van a alegar igual por cualquier momento me van a alegar porque mañana va a ser nublado así que probablemente 13 grados pero la tarde vuelve el sol ahí cercano a los 20 y de ahí temperaturas en los valles que están arriba de los 30 desde la región de O'Higgins hacia el norte Talca, Chillán Los Ángeles entre 27 y 28 y las nubes que lo veíamos están entre parcial nublados ya desde la región de la Araucanía hacia el sur y de hecho vamos a ver lo que va a suceder entonces en la capital porque a ver lo que les comentaba hoy día el cielo ha despejado y la máxima que va a estar cerca de los 31 mira un palindromo los números están invertidos 31 y 13 bueno y que es lo que vamos a encontrar entonces el sábado llegan estas nubes de un sistema frontal débil de verdad es muy muy débil pero si va a ser importante en cuanto a que los estratos de la mañana los va a empujar un poquito hacia el interior así que Melipilla probablemente va a amanecer con niebla la costa también va a amanecer cerrada y después el mismo sistema que va a dejar nubes en los valles va a destruir los estratos así que vuelve el sol así que mañana en la playa de nublado despejado Santiago se va a mantener parcial con escasa y escasa nubosidad pero 29 grados y ahora el tema es que esos 29 grados sería la temperatura más baja de lo que se ve aquí una semana así que amigos invernistas de verdad a prepararse porque se viene terrible de hecho el lunes martes 31, 32 y probablemente el miércoles o jueves estaríamos subiendo y como el umbral de temperatura está en 30.8 ese es el límite para decir ola de calor entonces ya estamos esperando el lunes 32 martes 33 entonces vamos a estar ahí prácticamente al borde de otra ola de calor que tal y así probablemente cerrando noviembre un mes muy caluroso más caluroso que otro año y podríamos pensar que podríamos cerrar noviembre como uno de los meses más cálidos así que vamos a tener también que calcular aunque estamos a la mitad del mes todavía gracias Eduardo por acompañarnos hasta tarde buen fin de semana igual tú bueno vamos a esta información muy preocupante una familia chilena está denunciando el presunto secuestro de su hijo un estudiante de medicina en Cochabamba en Bolivia han recibido llamados extorsivos pidiendo sumas millonarias para dejarlo en libertad este joven que aparece aquí se llama Fernando está secuestrado en Bolivia necesitamos toda su ayuda están pidiendo 150 millones no sabemos cómo poder lograr esa cantidad imposible es el llamado desesperado de toda una familia para encontrar a uno de sus integrantes Fernando Salazar Julio de 20 años llevaba más de un año viviendo en Bolivia viajó hasta la ciudad de Cochabamba para cumplir su sueño de estudiar medicina fue justamente en ese país donde fue visto por última vez el pasado 14 de noviembre en nuestro cuartel de altospicio recibimos la visita de una mujer chilena que viene a pedir ayuda justamente porque toma conocimiento que su hijo chileno estaría secuestrado en Bolivia fue un llamado telefónico el que encendió las alarmas de su familia en altospicio cuentan que mediante una breve conversación les aseguraron que el joven estudiante estaba retenido contra su voluntad y que debían depositarles una suma millonaria para liberarlo hasta el día de hoy las personas que lo tienen secuestrado han extorsionado a su madre nosotros su familia estamos desesperados porque lo único que queremos es que regrese a salvo a casa según informan sus cercanos el estudiante de medicina había dejado su domicilio para recibir una encomienda enviada por su madre desde Chile fue durante ese viaje que se le perdió el rastro el consulado nuestro en La Paz está en contacto con la familia y está viendo la situación por ahora no puedo comentar más antecedentes pero estamos en contacto con la familia se está colaborando en todos los ámbitos que se puede por parte del Estado chileno en las tareas de investigación para poder identificar a los responsables pero por sobre todo proteger la vida de la persona lo último que se sabe de Fernando es que salió de su hogar ubicado en la zona de Calacala al norte de la ciudad tras recibir una llamada el 14 de noviembre pasado la familia del estudiante denunció las llamadas extorsidas a la brigada de investigación criminal de la PDI quienes ya se coordinan con las fuerzas policiales bolivianas allí se movilizan recursos para dar con la ubicación del joven chileno es un hecho que no ocurre en Chile pero por haber un chileno comprometido nosotros damos cuenta de la fiscalía tomamos la información y hacemos las coordinaciones de inmediato por eso que hoy día claramente estamos trabajando en coordinación con Bolivia investigación que hasta el momento tiene más preguntas que respuestas y que mantiene a toda una familia en la incertidumbre pidiendo ayuda tanto en Chile como en Bolivia bueno y las altas temperaturas que hemos tenido esta semana son un clima perfecto para el aumento del consumo de helados y ojo con este dato somos el país que más consume helados a nivel latinoamericano que sabores prefieren las personas cuanto valdrán esta temporada suben o no los precios bueno todo eso y más en el siguiente informe en la playa en la ciudad en el parque sea donde sea siempre es un buen lugar y momento para tomar un helado y hace mucho calor así que yo creo que voy a pedir del limón si obvio y aparte que a él le gusta así que lo traigo del colegio claro con las altas temperaturas los helados aumentan su consumo al menos en un 30% según los expertos en general durante todo el año en Chile tenemos un consumo bastante importante o sea entre el pico arriba y el pico abajo por lo menos en nuestra experiencia siempre hay aproximadamente un 30% sin embargo su venta no es lo único que ha subido sino también su precio según el último informe del IPC los helados durante los últimos 12 meses aumentaron su valor en un 15,9% y en lo que va del año aumentó en un 15,6% los impactos de la inflación y por otro lado también los del tipo de cambio entonces esas dos situaciones claramente nos afectan tanto en materias primas como material de embalaje donde tenemos alzas sobre el 22-23% que nos han impactado en nuestros costos pero pese a ello según Euromonitor una empresa de estudio de mercado Chile es el país de Latinoamérica que consume más helado en la región alcanzando un promedio per cápita de 8 litros al año pero ¿cuáles son los favoritos de los chilenos? nosotros vemos que el segmento infantil prefiere los helados de agua versus el segmento adulto el cual prefiere los helados más indulgentes con cobertura de chocolate en el caso de los helados de máquina son los sabores tradicionales de chocolate y vainilla los favoritos en general un helado al paso depende mucho de la zona en la que nosotros estemos pero nosotros vemos que se puede vender entre los 600 y los 800 pesos en general los sabores tradicionales son los que ganan sin embargo los helados artesanales no se quedan atrás tanto por sus sabores como especialidades soy un poco intolerante a la lactosa así que busco como lugares puntuales por ejemplo ahí hay uno diabético como más natural sin gluten aquí hay algunos de agua también que son artesanales que me gustan más me llaman mucho la atención los que no son como sabores típicos el hecho de que sean artesanales significa que son más ricos que los normales van desde los 2.600 pesos aumentan más sabores con fruta que además es tiempo muy entretenido de fruta porque cambian los sabores diametralmente puedes comer un rico helado de peras al vino tinto un helado de moras y vino carmener helado de mandarinas o higos de mayarauco diversas variedades para el gusto de todos un producto típico de la época y que en Chile ha ganado terreno bueno y se acerca la navidad en medio de un panorama económico difícil por la inflación según una encuesta 4 de cada 10 personas comprarán menos regalos este año el monto promedio que planean gastar fluctúa entre 30 y 150 mil pesos pero ahora le contamos de algunos consejos para aprovechar las ofertas y hacer rendir ese dinero ya no queda nada para la temporada de villancicos viejitos pascueros y los regalos un punto no menor sobre todo cuando el bolsillo no está siendo tan flexible como en años anteriores porque la economía como está en el país ya no es la misma de antes solamente por ahora los niños más caro el año pasado y va a bajar un poco el monto va a bajar el monto y va a salir más caro y en eso don René tiene toda la razón porque según una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio esta Navidad será más austera que la del año pasado sin ir más lejos el 44% de los chilenos comprará menos regalos y además más del 40% va a gastar menos dinero esta Navidad es un año complejo es un último trimestre del año también con una baja actividad en el sector y por lo tanto el hecho de que nos estén dando esta encuesta de estas cifras da cuenta de una Navidad más austera y eso sin duda menos regalos no necesariamente quiere decir menos dinero porque el alto costo de las cosas producto de la inflación provoca que se compre menos con casi la misma cantidad de dinero por eso una buena alternativa es adelantarse a la jugada es buena recomendación adelantar un poco dentro de lo que se pueda adelantar las compras para tener mayor tiempo y más tranquilidad para poder cotizar dentro de la gran oferta que tenemos hoy día para comprar navideña y además el retail cuenta con un sobrestock por falta de ventas lo que ha provocado ofertas tentadoras para los clientes sobre todo en estas fechas previas a Navidad y ese es el caso de Marina quien ya tiene todo listo y cuando le digo que todo es todo me planifico porque uno como está la situación no sabe qué puede pasar a fin de mes los regalos en la Navidad arbolito todo eso lo tengo listo ahora tengo que juntar para las vacaciones es lo único que nos faltaría ya pero no nos adelantemos tanto y quedémonos por ahora en la Navidad porque en promedio los chilenos tendrán un presupuesto mucho menor para una cantidad de regalos importante en promedio se van a hacer más o menos ocho compras por persona y las compras van a ser de los 121 mil pesos es un año complejo es un último trimestre del año también con una baja actividad en el sector así es pero ponga atención porque hay algunas fórmulas que podría usar para cuidar su bolsillo es importante primero que nada cotizar lo segundo ponerse un monto máximo de gasto para que no dañe tanto el bolsillo y el presupuesto familiar y como no por ejemplo jugar al amigo secreto que vaya que se ahorra plata aún queda más de un mes para la Navidad y por eso aproveche para cotizar con anticipación para que el viejito pascuero cumpla con todos los que este año se portaron bien cambiamos de tema el abuso no es un espectáculo ese es el título del libro que lanzó la actriz y presentadora de televisión Katherine Salosny en él relata su historia como víctima de abuso sexual por parte de su padre Daniela Herrera conversó con ella y lo revisamos en el siguiente reportaje ¿cómo está mi gente? mi comunidad preciosa acá en el litoral de los poetas conversemos en Mirasol FM en el 98.7 la música de tu tiempo cargada de emociones esto es corazón espinado probablemente la reconoció con solo escuchar su voz si quien conduce el programa conversemos todas las mañanas en esta radio local de Algarrobo es la actriz y conductora de televisión Katherine Salosny que buena canción por favor a todos chanchos John Denver Plácido Domingo Perhaps Love en la 98.7 la misma Katy que con 58 años dio un giro a su vida y quien hace 8 meses decidió dejar la pantalla chica bien atrás para irse a vivir al litoral de los poetas chao Alejandro adiós que estés bien que te vayas bien Daniela hola Katy ¿cómo estás? bien ¿y tú? me gusto conocerte igualmente vinimos a conocer tu vida acá en Algarrobo ay muy bien estabas en la radio recién sí en mi querida radio mira Sol FM ¿hace cuánto que estás acá? el mismo tiempo que llevo en Algarrobo oye queremos ir a tu restaurante ¿sí? ¿en serio? ¿podemos pasar? pero por supuesto vamos yo los invito estoy entre Algarrobo y Tunquién siempre feliz muy contenta oye ¿cómo ha sido tu vida fuera de la televisión? bien fíjate igual este es un cambio fuerte radical no creas que fue fácil salir de la zona de confort a mí se me cayeron todos mis proyectos con la pandemia el restaurante cerrado cero ingresos y echar mano a la FC a los 10% a mis ahorros ¿no extrañas la televisión en estos momentos? al rato sí uno siente cierta nostalgia son casi 40 años de televisión bueno tú partiste en RTU ahora que es chilevisión y ahora que es chilevisión en el extra joven sí y en el extra mujeres primero ahí estuve 6 años sola 5 el último año con Felipe Camiroaga ¿cómo era para una mujer en esos años ser conductora de televisión? yo mira mientras estuve en el extra jóvenes lo pasé increíble nunca tuve problemas en ese programa era como ir a pasarlo bien era una ventaja ser joven en ese momento era una ventaja ser flaca siempre fui deportista nunca me quise poner pechugas que era lo que me pidieron en algún momento por ejemplo ¿era violento que te pusieran pechugas? sí muy violento muy violento la cosificación de la mujer que te hagan preguntas permanentemente ¿por qué no te has casado? ¿por qué no tienes hijos? no hables tanto no hables tanto porque tu compañero se molesta ¿eso te pasó con Felipe? eso prefiero que lo lean del libro él es Juan Carlos hola Juan Carlos venga venga Popopino oye ven a hacer cuidado venga venga Juan Carlos nos recibe en el restaurante Casa Tunquén el sueño que tuvo una ex pareja de Katy quien lamentablemente cinco meses antes de inaugurarlo falleció ella decidió formar parte tomó las riendas del proyecto y hoy se encarga de recibir a los comensales hola buenas tardes ¿cómo están? bien con frío ¿están con las mantitas? te vengo a conocer desde Osorno mira el libro que me conseguí en Santiago El abuso no es un espectáculo ¿me puedes contar sobre este libro? a ver yo este libro ha estado en mi cabeza por muchos años cuando vino el movimiento Me Too cuando veo por primera vez a las Tessy mira me acuerdo y se me paran los pelos me acuerdo que se hizo una de estas performance frente al Estadio Nacional con tantas mujeres hasta mujeres de 70 80 años que se reconocieron como adultas abusadas y ahí yo dije ya es el momento así Katherine Salosny comenzó a escribir y también a recordar episodios duros de su vida este libro es la memoria de quien decide contar las tortuosas secuelas del abuso sexual de su padre en contra de ella y de su hermana en el año 2005 estaba el proceso judicial de mi padre estaba en juego una niña de 8 años no éramos nosotras claro tú tuviste que declarar a raíz de este caso nosotros no hicimos denuncias hoy la denuncia de una niña de 8 años que también habría sido víctima de Simón Salosny las impulsó a contar lo que parecía estar sepultado la PDI estaba investigando a mi padre y la pregunta fue así bueno está todo el relato acá en el libro hay antecedentes sí y fue una oportunidad fue una tremenda oportunidad de justicia especialmente para mi hermana Marisol y para esa niña tu mamá no sabía que tu papá te había abusado a ti no se supo cuando tú querías declarar para ella fue muy difícil enfrentar todo no sólo no sólo lo mío sino que todo lo que se nos venía todo lo de mi hermana lo que ella misma sufrió porque es como lo de las tesis ¿no? pero a ver si a todos se nos ha metido alguien en la gama alguna vez se naturalizaba sí pues se naturalizaba y mi abuela y mi tía y empiezo a descubrir todo todo lo que hay detrás ¿no? y cómo cómo esa carga llega hasta ese momento en que estamos en un proceso de juicio por primera vez con mi papá brutal el ser víctima de abusos muy devastadores en la vida de las personas y te fragmenta de tantas maneras la elaboración a través del psicoanálisis fue fundamental no quería ver la verdad no quería entender que lo que a mí me había pasado había sido un abuso realmente uno carga con muchas culpas también ¿sentías responsabilidad tú? ¿te sentías culpable? es que eso es parte de la devastación y de las dudas y de las complejidades que tiene esto o sea hay mucha gente que dice pero cómo denuncia ahora cómo saca esto ahora perdón por favor no lo digan nunca más porque cada cada persona tiene su propio tiempo para enfrentar una situación tan compleja como es el abuso ¿y por qué ese título? sí tiene un contexto el abuso no es un espectáculo porque a mí cuando en la época de farándula de la farándula pero sí dura, dura, dura veo un montón de cámaras y micrófonos y periodistas así que se me vienen encima a ponerme el micrófono las cámaras a empujarme a pretujarme y qué fue lo que te hice y unas preguntas de un nivel de violencia de ignorancia tan brutales tenía una pareja en ese momento y entre los dos redactamos esa carta que tenía como título es el abuso no es un espectáculo pero ya han pasado 17 años desde aquello desde que el tema del abuso saliera de la sección farándula y fuera tratado solo en la crónica roja desde que el padre de Katy fuera procesado estuviera solo un mes en prisión preventiva saliera bajo fianza y fuera condenado a cuatro años de libertad vigilada también han pasado seis años desde que se enterara de su muerte si bien para mí el abuso es imperdonable también yo tuve momentos felices también con él cuando más chiquitita tú decías que era como tu héroe sí hasta que apareció el monstruo no más culpaste a tu mamá tuviste esa sensación de rabia sí uno pasa por eso porque porque has sentido abandono sobre todo porque has sentido eso y el abandono es fuerte cuando eres tan niña ¿cómo recibió tu mamá y tu hermana el libro? cuando lo leyeron ¿cómo fue eso? estaba muy asustada pero finalmente mi mamá me dijo sí es súper duro el relato pero entiendo cuál es el mensaje que hay detrás desde ahí empieza otra relación con ella y con las tres entonces como que nos tomamos de la mano las tres y juntas seguimos para adelante ¿con qué te gustaría que se quedaran las personas que leen tu libro los papás las víctimas también de abuso? que no estamos solas las mujeres no estamos solas y siempre hay hay alguien a quien uno puede acudir y uno lo sabe siempre es importante asirse a la ayuda ¿por qué te viniste al Garrobo? por mi mamá por mi hermana yo tengo mi casa en Tunquén pero quería estar cerca de ella es como querer recuperar ese tiempo perdido a ver en mi nueva casa en Algarrobo todo se luce amo el jardín y el patio la posibilidad de moverme en bici o caminar bajo un sol amable el aire es exquisito y todos nos decimos vecinos y vecinas acá corren otros tiempos y todo me queda a la mano se escuchan las gaviotas desde mi ventana y veo el horizonte estoy prescindiendo del ego además da lo mismo si me pongo un short un peto o un camisón regresamos con algunas informaciones internacionales el aún presidente de Brasil Jair Bolsonaro fue ingresado la noche del jueves en el hospital de las fuerzas armadas de Brasilia esto por un fuerte dolor abdominal zona en la que recordemos recibió una apuñalada durante su campaña en el 2018 y que ha provocado que pase por el quirófano desde entonces en cuatro ocasiones ahora el nuevo diagnóstico es una hernia en la cicatriz que le dejó la cirugía por aquel ataque ya en el 2019 tuvo que ser operado de nuevo en esa zona debido a complicaciones según el parte facilitado por el gabinete de seguridad institucional no tiene previsto someterse a una nueva operación aunque seguirá en observación y como hemos visto en estos días desde que fueron las elecciones en que ganó su contendor Lula da Silva él ha estado más bien retirado de todas las actividades públicas bueno y después de anunciar un masivo recorte de la plantilla los empleados que quedan en la tecnológica comprada por Elon Musk Twitter recibieron un mensaje se les advirtió ahí que los edificios de las oficinas de la compañía se iban a cerrar temporalmente un cierre que se iba a efectuar con efecto inmediato de hecho se les dijo que las oficinas iban a reabrir recién el 21 de noviembre a ver lo que se les informó es que las credenciales que tenían cada uno de los empleados para poder entrar a los edificios simplemente no iban a funcionar iban a dejar de funcionar hasta el día lunes 21 de noviembre esto sumado a un mensaje que envió Elon Musk a los trabajadores advirtiéndonos que iban a aumentar las exigencias las horas de trabajo y que solamente aquellos que quisieran aceptar esas condiciones tenían que apretar un link ahí en el mail y iban a poder seguir trabajando en la empresa y el resto se les iba a pagar solo tres meses de indemnización esos fueron los últimos anuncios que se han hecho ahí en Twitter ha significado que una gran cantidad de empleados simplemente hayan optado por no seguir trabajando para esa red social y de hecho se vieron ahí algunas imágenes de ciertos mensajes en contra de Elon Musk que fueron desplegados precisamente en uno de los edificios de Twitter varios empleados de esta red anunciaron este jueves a través de Twitter también que habían decidido abandonar la compañía después de este ultimátum lanzado por su nuevo propietario Elon Musk en que como les decía les instaba a trabajar duro o abandonar la firma y vamos con estas imágenes donde vemos ahí a Miriam Hernández la cantante recibió el premio Grammy latino a la excelencia musical hace historia como la primera mujer chilena en recibirlo es un reconocimiento que fue entregado en una ceremonia en Las Vegas al momento de recibir el premio la artista señaló que estaba llena de emociones infinitas que era difícil de explicar lo que sentía en ese momento agradeció al público a su familia en este evento la cantante estuvo acompañada de hecho por sus padres e hijos que viajaron junto a su marido también el staff de su gira todos ellos para acompañarla en la entrega de este importante reconocimiento es el premio Grammy Latino a la excelencia musical es un reconocimiento que desde el año 2004 es entregado por votación del consejo directivo de la Academia Latina de la grabación de artistas que han realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante sus carreras es así como se detalla este importante galardón recibido por Miriam Hernández bueno y todo un debate se ha generado respecto a las cifras sobre las encerronas están los datos de la fiscalía que indican un alza en este tipo de delito y eso se contradice con lo señalado por el subsecretario de prevención del delito carabineros también tienen ahí sus propias cifras en términos bien simples la fiscalía dice que estos delitos nunca han ido a la baja sino que durante todo el 2022 se han ido incrementando es lo que dijo el fiscal Sergio Soto según este informe dice que hubo un aumento en estos hechos respecto al trimestre anterior y también al compararlo con el mismo trimestre pero del 2021 por otro lado el subsecretario de prevención del delito decía que en septiembre de este año él aseguró en septiembre de este año que las encerrones iban a la baja esto por la implementación de un plan iniciado en mayo y dijo en su momento entonces que se había quebrado la tendencia al alza que habían visto desde el mes de mayo pero que por sobre todo seguían a la baja esas cifras también carabineros ahí tenía sus propios indicadores que más bien iban en la misma línea de lo entregado por el subsecretario de prevención del delito pero que dijeron las autoridades pasamos a escucharlo a ver los datos que nosotros tenemos es que las enceronas no han disminuido como yo le señalé son tanto a nivel trimestral como a nivel semestral los datos apuntan a que existió un aumento de este tipo de delito se ha ocurrido un fenómeno de desplazamiento en el sentido que la mayor cantidad de este tipo de hechos se ha trasladado su ocurrencia a los sectores más alejados del centro de Santiago me refiero a la zona poniente donde lamentablemente tres comunas de nuestra región que es San Bernardo Pudahuel y Maipú lideran la estadística a nivel metropolitano como las comunas donde mayor incidencia han tenido este tipo de delitos una categoría que está en uso desde el año 2020 en que se aprueba la ley antiportonazo esta categoría de robo violento de vehículo enmarca una serie de delitos en el cual se sustrae un vehículo de forma violenta la categoría que presenta el estudio de la zona occidente del ministerio público se enfoca en un fenómeno muchísimo más acotado que determina y define como la encerrona son categorizaciones distintas regresamos con más informaciones hoy se volvieron a reunir los integrantes de partidos políticos con representación parlamentaria para intentar llegar a un acuerdo constitucional que es lo que ha ocurrido en esta jornada se lo preguntamos a Daniel Tirz Daniel ¿cómo están? muy buenas tardes ha sido una semana marcada por las reuniones del oficialismo que estaba intentando llegar a una propuesta común entre a pro dignidad el socialismo democrático y la democracia cristiana y este viernes llegaron con su propuesta para la reunión de las distintas fuerzas políticas que estuvieron esta mañana aquí en la sede del congreso en Santiago llegaron a esta reunión con una propuesta que contempla 99 integrantes del órgano redactor serían 90 integrantes más 9 de escaños reservados para pueblos indígenas esa es la cifra que entregaron esta jornada en una propuesta que dista mucho de lo ya planteado por demócratas el partido en formación liderado por Jimena Rincón y Matías Walker que plantea una cantidad de 60 integrantes para redactar este órgano este texto constitucional mientras que Chile Vamos ha planteado que serían 50 quienes ellos preferirían que fueran los redactores de una nueva propuesta constitucional las diferencias que se han dado esta jornada que se han marcado bastante esta jornada porque dicen todavía estamos muy lejos de poder llegar a un acuerdo hubo declaraciones esta jornada del oficialismo respecto a lo presentado los invito a que revisemos sus declaraciones decirle a la ciudadanía que estamos llegando a ciertos acuerdos ciertos principios que nos permitirían tener un órgano 100% electo naturalmente el debate sobre el número de convencionales sobre los mecanismos de participación y de elección están en debate y esperamos que la derecha también hoy nos presente una línea sobre la cual podamos ir ya definiendo en futuro este proceso creemos que esta propuesta representa un avance significativo para ir acercando posiciones todavía queda bastante distancia por recorrer por cierto la oposición ha planteado que su propuesta original se mantiene que es un órgano electo pero de 50 representantes y por lo tanto nuestro llamado a todos los sectores políticos tanto al oficialismo como a la oposición es a buscar un equilibrio acceder más en sus posiciones originales una propuesta del oficialismo que incluye también un comité de expertos de 32 personas que trabajarían entre enero y marzo en una propuesta constitucional un marco decían que no sería vinculante pero que sería un insumo que tomaría este órgano para redactar un nuevo texto constitucional posteriormente dicen elecciones en marzo la redacción del nuevo texto en el cual este comité asesor tendría ese rol simplemente de voz pero no de voto solamente un rol asesor y finalmente serían los encargados de armonizar el texto para luego presentarlo a la ciudadanía es parte de la propuesta del oficialismo que fue recibida con decepción dijeron desde la oposición los invito a que escuchemos sus palabras cuando el 10 de noviembre el oficialismo como gran novedad nos planteaba que iban a pasar de 130 y tanto a 100 como una cosa importante y nosotros al día siguiente les decíamos mire hemos llegado a la convicción que lo que Chile quiere es una cosa sobria es una cosa sin experimentación y que por lo tanto creemos que hay que parecerse al Senado con una propuesta de 50 personas elegidas por criterio regional y que de alguna manera atienda los acuerdos y ellos escuchando eso 8 días después como gran novedad pasen de 100 a 99 ustedes comprenderán que nadie puede decir una cosa distinta que ha sido bien decepcionante aquí se plantea un número que es superior a lo que nosotros esperábamos y por lo tanto el desafío hoy día es lograr construir acuerdos el número parecía que iba a ser menor no el que nosotros habíamos planteado pero menor y la verdad es que esto más bien parece la propuesta de aprobación de unidad ellos planteaban 100 bajaron a 99 y es uno de los debates que hay encima de la mesa se esperaba que se dieran un poco más decían en la oposición al oficialismo mientras que el mismo oficialismo ha dicho que inicialmente había la propuesta de 155 constituyentes por lo tanto que ellos sí han reducido la cantidad de integrantes todo esto mientras el tiempo apremia porque se ha dicho que en noviembre deben llegar a un acuerdo para que finalmente en diciembre se redacte esta reforma constitucional y se pueda tener un nuevo texto dentro del año 2023 es parte de los plazos que se han fijado por parte del CERVEL en términos de la capacidad que tiene para poder realizar elecciones de constituyentes o el nombre que tengan los redactores de un nuevo texto habló de esto el presidente del Senado de la premura de los tiempos y de la importancia de llegar a un acuerdo en los próximos días revisamos sus declaraciones se ha realizado una presentación formal por parte del oficialismo de la democracia cristiana con un mecanismo de un órgano 100% electo para proceder a la elaboración de la constitución se plantea también un rol para un comité de expertos y expertas los detalles tendrán que ser dados a conocer por quienes formularon estas propuestas Chile vamos a pedir tiempo para analizar esa propuesta hacer una contrapropuesta no olvidemos que todavía hay distancia entre los mecanismos que han plantado las distintas coaliciones y por tanto el diálogo va a continuar la próxima semana y lo planteaba el senador Álvaro Elizalde el diálogo continúa la próxima semana el día martes sería la próxima reunión de las fuerzas políticas para poder llegar finalmente a un acuerdo lo que están buscando ojalá dicen dentro del mes de noviembre durante estos días van a seguir las reuniones por supuesto el fin de semana también Chile Vamos pretende reunirse para poder revisar en detalle esta propuesta y el día martes entonces intentar avanzar en estas conversaciones ya entonces siguen las reuniones vamos a ver si es que logran llegar a un acuerdo antes de que termine este mes muchas gracias Daniel por la información muy buenas tardes 3 de la tarde con 13 minutos vamos a la pausa pero todavía quedan más informaciones ya estamos de regreso aquí en Chilevisión regresamos con más informaciones y recordándoles que pueden acceder de manera muy rápida y simple con ese código QR que está apareciendo en la pantalla acércalo en el celular y pueden escanearlo y van a llegar de inmediato por ejemplo a esto aún te inscribes en el registro social de hogares bueno así puede ser el trámite desde el celular recordemos que está dentro del sistema permite acceder a los beneficios a las ayudas económicas que entrega el Estado como por ejemplo la pensión garantizada universal la PGU el IFE laboral subsidio protege todo eso es necesario estar en el registro social de hogares cómo acceder cómo realizar ese trámite bueno con el código QR acercando el celular va a poder llegar rápidamente a esa información vamos a otro tema la Universidad de Chile la institución de educación superior más antigua del país está de cumpleaños conmemora 180 años de vida Ítalo Zúñiga nos cuenta cómo serán estas celebraciones Ítalo hola Pati cómo estás claro hoy en particular se hizo un acto aquí en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile para celebrar estos 180 años de historia una conmemoración que lleva sucediendo ya durante toda esta semana y que se va a extender hasta el 17 de septiembre del próximo año casi un año de celebraciones porque la Universidad de Chile se creó en 1842 pero un año después finalmente comienza a funcionar por eso que se hace esa diferenciación en esta conmemoración que va a durar casi un año por completo una de las instituciones más prestigiosas del país y tú lo decías Pati la primera Universidad de Chile que se forma en el contexto después de la independencia de la corona española nace buscando dar cabida a las distintas motivaciones y también buscando preparar a profesionales para que enfrenten este desafío de construir un nuevo país un nuevo país en democracia en república desde ahí es donde se formó entonces esta casa de estudio hoy en representación del ministro Gabriel Boric vino el ministro de educación uno de los asistentes a esta celebración que fue presidida que fue liderada por la rectora de esta casa de estudio pasamos a escuchar sus declaraciones a continuación nos toca acompañar a la rectora a la profesora Rosa de B en la conmemoración de estos 180 años pensar que la Universidad de Chile es la universidad más antigua del país probablemente fue la inspiración también de otras universidades y especialmente mirando el futuro pensando en que la universidad tiene que seguir apoyándonos en las grandes tareas que emprende el Estado como por ejemplo la recuperación de la educación pública también hoy día la Universidad de Chile está siendo parte de nuestro plan de reactivación que es todas las tareas asociadas a la recuperación de aprendizajes provocadas por la pandemia 180 años de la universidad es una gran fiesta una celebración de su historia y de toda su gente fundamentalmente que han hecho esta universidad a lo largo de estos años ser lo que es esta es la Universidad de Chile y tenemos que celebrar con Chile bueno la universidad va a ir cambiando con la época y la universidad va a ir haciendo cambiar la época son dos cosas no es una universidad que reacciona frente a los cambios externos sino que también los produce y nosotros estamos haciendo futuro ahora y la forma de construir futuro es más colaborativamente con el trabajo más interdisciplinario y también multigeneracional es muy importante trabajar intensamente con los y las jóvenes claro el desafío ahora es posicionarse para el futuro ver como se plantea esta universidad para este nuevo Chile una universidad desde donde han salido para ti 20 presidentes y 179 premios nacionales sin duda una de las más emblemáticas de nuestro país que está conmemorando entonces sus 180 años de historia mañana hay incluso ahí en un teatro un concierto en particular de una obra de Víctor Jara que es parte de las conmemoraciones y de los espectáculos que se están haciendo para celebrar estos 180 años de existencia Pati si una serie de actividades que tienen programadas precisamente para conmemorar estos 180 años de existencia muchas gracias Italo que estés muy bien bueno y con las mejores temperaturas que ya estamos disfrutando también llega una serie de ferias de exposiciones de actividades los mejores mejores panoramas para los próximos días los pasamos a revisar con Javier Azalazar Javier claro buenas tardes Pati como tú lo señalabas algunos panoramas como por ejemplo la feria del libro que tenemos a mis espaldas comenzó el viernes pasado el día 11 y va a continuar hasta este domingo 20 de noviembre más de 200 actividades que han ocurrido en esta semana y media entonces que se estuvo que aún está justamente acá en la estación Mapocho el lugar donde se exponen bastantes editoriales de distintas categorías por ejemplo hay bastantes novelas hay también incluso cuentos para los niños hay incluso también cuentos activos interactivos para los pequeños e incluso pudimos hablar Pati con una de las expositoras más pequeñas de la feria de tan solo 11 años escribió un libro sobre cuentos y algunas también algunas novelas que a ellas le han gustado desde pequeña desde los 6 años que escribe y ya publicó su primer libro 200 actividades les decía más de 300 sellos editoriales y que vuelve con todo ya lo ha hecho esta semana completa porque después de dos años estando de forma virtual volvió a la presencialidad para ello también conversamos con el director entonces de la Feria Internacional del Libro que nos comentaba respecto a esta presencialidad de este año tenemos ciertas dudas al comienzo cierto porque después de tantos años que nos hacía la feria ya acá vino pero mucha mucha gente y estamos muy contentos al respecto yo me di una vuelta por la feria y aquí tenemos hasta las últimas novedades por ejemplo está el último de Hernán Rivera Letelier que fue lanzado hace poco que fue el primer nacional de literatura y libros tenemos también por ahí desde mil pesos o sea tenemos para alcance de todos los bolsillos así que para que vengan y disfruten de esta fiesta además a este panorama este evento que vamos a tener durante el fin de semana vamos a también a estar exponiendo el mercado Paula Gourmet justamente en el parque araucano comenzó este viernes y va a estar hasta también el domingo 20 de noviembre con más de 120 expositores productos gourmet entre ellos por ejemplo food trucks también algunos están de vinos artesanales también de cervezas artesanales y una que otra por ejemplo aceites confiterías etcétera pasemos a escuchar entonces algunas de las impresiones por parte de los expositores y también de los organizadores de esta feria gourmet nosotros somos Sous 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 Wuelnes una marca que produce chía en el norte de Argentina y Bolivia y a partir de esta chía que es un superfood que tiene múltiples beneficios para la salud estamos desarrollando nuevos gestos en lugar de la semilla introduciendo una bebida que son bebidas de chía pastas de chía y tenemos un aceite también hemos participado en esta feria y el año pasado en digital solamente obviamente porque no hubo efectivamente paulada presencial estamos felices de estar aquí y porque claramente la gente va a poder ocupar distintos tipos de usos de aceite de oliva y poder conocer también las distintas variedades que hace tiempo que la gente no podía conocerla claro la degustación también es muy importante para sus productos si nos ofrecimos un pesto exquisito que lo pueden probar con distintos tipos de aceite de oliva contentos de volver a la presencialidad feliz bienvenido aquí le están 72 las 200 están todos muy muy bienvenidos increíble volver a encontrarnos después de la pandemia obviamente nosotros llevamos 14 versiones haciendo mercado paulada durante la pandemia lo hicimos online así que la idea obviamente es que la gente vuelva a reencontrarse aquí que venga al panorama traiga su mantita se instale con los niños con la familia hay panoramas para todos eso es lo más importante por ejemplo están ¿de qué tipo podemos encontrar? hay expositores que venden productos gourmet también tenemos un emporio que es la segunda vez que lo hacemos donde hay ropa accesorios productos de belleza también hay obviamente food trucks restaurantes asados cerveza la idea es que sea un panorama para todos la idea es que venga la familia completa sin tal le llegue en la mañana se vaya en la noche y con eso obviamente estén todo el día disfrutando del panorama de mercado paula ahí lo tienen algunas alternativas para este fin de semana para que no se queden en casa y puedan disfrutar tanto de la lectura como también de la comida excelente todos los panoramas además que absolutamente variado que mejor también volver a reencontrarse con la feria del libro así que Javiera muchas gracias por contarnos sobre todo lo que se puede hacer en estos días que estén muy bien chau y así con actividades para planificarse durante el fin de semana estamos llegando al final de esta revisión de noticias pero siempre las recordamos las informaciones continúan aquí en televisión y es por eso que le damos de inmediato el pase a Karina Álvarez Karina ¿cómo estás? bien Pati estamos listos para empezar con la revisión de las informaciones esta tarde aquí en contigo en directo vamos a estar por supuesto revisando los últimos hechos que han ocurrido en nuestro país y por supuesto la invitación es para que todos se queden con nosotros en esta tarde día viernes y nos acompañen exactamente nos vamos a quedar ahí bien pendientes del programa Karina que estés muy bien nos vemos Pati un abrazo que estés bien chao